¡A la cancha, a la cancha, a la cancha! ¡Eres son buenas! ¡Voy a ir, oye! ¡No se lo vas a ir con bien, sino a la cancha! ¡Aviva la siena! ¡Voy a ir, oye! ¡Voy a ir, oye! ¡Voy a ir, oye! ¡Voy a ir, oye! ¡A la cancha, a la cancha, a la cancha! ¡A la cancha, a la cancha!